La Orden de la Consellería de Sanidad el 24 de julio suprime la práctica de terapias alternativas en los hospitales y centros de salud pública de la Comunidad Valenciana al considerarlas no asistenciales. Dentro de estas terapias están las intervenciones enfermeras reconocidas como intervenciones NIC y avaladas por el Ministerio de Sanidad. Cuando hacemos un acto de enfermería debemos de poner en la historia clínica del paciente un diagnóstico y una intervención. Una intervención es el acto que realiza el enfermero para intentar curar, ayudar al paciente que tiene enfrente. Entonces la intervención es el NIC, es unas siglas internacionales aprobadas por el Ministerio de Sanidad aquí en España. Entonces cada una lleva un número, un código, código internacional. La compresión lleva un código, el reiki lleva un código, la hipnosis lleva un código. Quiere decir que nosotros cuando hagamos un acto de estos, no en la Comunidad Valenciana porque está prohibido, pero si a nivel del territorio español se puede poner la historia clínica del paciente. Las comisiones holísticas de los colegios de enfermería de la Comunidad Valenciana han mostrado mediante un escrito su desconformidad ante esta medida de la Consellería. Una medida que según consideran cuenta con una visión de la salud muy parcelada y poco acorde con la realidad del resto de países europeos. En Inglaterra está el Real College Homeopathic, se forman personal sanitario, tanto médicos como enfermeros, en homeopatía. En Suiza las enfermeras hacen reflexología podal y está pagado por la seguridad social. Y como así en Alemania, en Francia está aprobada la acupuntura. En su manifiesto, los integrantes de las comisiones holísticas de los colegios de Alicante, Valencia y Castellón aseguran que estas intervenciones tienen base científica y cuentan con tesis doctorales que avalan sus resultados en determinadas patologías. Los tesis doctorales, una del año pasado y otra de estas, una de ellas sobre Reiki y su efecto en enfermos con hipertensión arterial, y otra que data de los efectos de la fitoterapia en la salud, en problemas de tipo neurológico, ansiedad y demás. Herramientas siempre complementarias de la medicina tradicional. Estamos en una carrera en que tenemos que tener un nivel científico. Entonces no hay que decir, es que lo mejor es esta planta o esta técnica. No, tenemos que evaluar, tenemos que utilizar los métodos diagnósticos de la medicina convencional, pero muchas veces la medicina convencional llega hasta un punto. Entonces debemos de echar mano a terapias que tienen 2.000, 3.000 años de antigüedad. Las intervenciones de enfermería suprimidas por la Consellería sí se realizan en el resto de comunidades autónomas.